Bueno, me paré acá porque este lugar está criminal. Allá se van unos motociclistas, pero qué impresionante, qué lo tiró, qué lugar. Una soledad, una cosa acá, hermano. Qué lindo. Y bueno, allá está el santuario, se llama Santa Ana, ese santuario. Qué grande. Y esta es la motita que me lleva para todos lados. Qué fuerza. El día está espectacular. Y en esta zona ahora no hay viento porque tapa la montaña, pero del otro lado hay viento. Al menos, generalmente hay viento. Pero acá ahora, en este momento, está todo perfecto. Está hermoso. Bueno, la verdad que tengo un poquito de ganas de hacer pipí, pero voy a ir un poquito más adelante. Quisiera tener la... Quisiera tener la camarita esa de... Que se pone en el casco, pero bueno, todavía no me la puedo comprar. Pero este camino así está buenísimo. Bueno, voy a seguir camino. Ahora me voy por allá. Y después voy a filmar este... Les voy a filmar alguna otra cosa. Bueno, estamos siempre... Estamos siempre en provincia de Cuneo. Estamos pegados a la Francia. Y acá está el confine con la Francia. Y bueno... A una hora de casa están... Aún menos, ¿no? Están estos paisajes que son espectaculares. Bueno. Los dejo con este camino. Bueno, aprovecho... Aprovecho que no... Que no hay nadie... Esto es lo que te hace cagar de miedo, ¿no? El camino de cornilla sin protección. Porque cuando vas con el coche, vos decís, bueno, está en cuatro ruedas. Pero cuando vas en moto, que va haciendo equilibrio, te da un miedo que de la puta madre. Bueno, voy a ver. Pero bueno, el lugar es de la puta madre. Es espectacular. Y ya está re lindo. Y bueno, ya aquí vamos. ¡Aíla! Me encanta hacer estos viajes. Y bueno, ojalá que un día lo pueda hacer. Y pueda... Hacerlo también en Sudamérica. Esa es la idea. A la año que viene, se pueda. Bueno, con este paisaje tan lindo, los dejo hasta dentro de la ciudad. Hola. Bueno, me paré en un lugar que hay un laguito. Hay un lago. Algunas personas están... tomando sol, descansando. Y una cosa que me llama la atención es que las piedras son verdes. Las piedras de las... de las... de las montañas son verdes. No sé si se llegan a ver por ahí. Pero... son verdes. Qué raro, ¿no? Deben tener algún... deben tener algún mineral, alguna cosa. Lo voy a... lo voy a averiguar eso. ¿Por qué las piedras son verdes? ¿Puedo averiguar eso? ¿O por qué yo soy tan salado? Bueno, el lugar está buenísimo. El lugar está buenísimo. Lo voy a... tomar una coca porque tengo una sed. Acá está cielo que le pegué. Le pegué un cartelito que dice... Este me lo regalaron hace mucho. No había nada. Pero dice... Lo mejor que hizo mi vieja es este pibe que maneja. Y al lado un... un cosito con el tango argentino. Para darle un toque. Para darle un toque. Este... Bueno. Acá tengo las... las solitas... provisiones. Así que me voy a tomar una buena coca. Y los dejo... los dejo con este paisaje espectacular. Talvezito. La verdad que... esto no podía dejar de filmarlo porque es un... es un sueño este lugar. es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. que lindo. Bueno. Voy a seguir camino. a ver si puedo. Si no me mato. Si no me mato. a ver. A ver. Ahí sí. es un espectáculo. Bueno, sí. Es un sueño. Es un sueño. lo que es no tener quita para la camarita a lo argentino mira que belleza bueno me voy a parar un saludo bueno no me pregunten donde cuero estoy lo que les digo que hay un viento de la madonna me caí dos veces de la moto se rompió una varilla del freno pero bueno y es re 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 divertido y menos mal que acá en alto que es lo que hay un bar así que ahora me voy a tomar un buen café con leche calentito estamos en la parte francesa pero siempre no estamos en el confín porque acá está la bandera italiana está la bandera italiana así que todavía no estamos en paz un poco arriba de las montañas arriba 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 y ven todos esos caminitos que se ven allá al fondo esos son los que a mi me gusta hacer esos que son esterrados pero el problema es que si tiene mucha piedra mucha piedra la moto no tiene ruedas ruedas para ese tipo de camino entonces por eso me resbala y bueno se me vino abajo pero la pude levantar bueno un beso para quien mire este video y ya tengo un seguidor en youtube eso está bueno eh muchas gracias al que me está siguiendo un inscrito tengo en youtube grande jeje bueno chau chau hola bueno me paré acá porque el lugar está buenísimo estamos recontra alto y me vine recién a me vine recién a a enfocar esto porque está buenísimo miren lo que es eso allá abajo 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 van los coches que está justo el túnel de frontera de un lado Francia y del otro lado Italia y nosotros estamos arriba arriba de la montaña miren la subida de esa caracol que hay ese camino lo hice con la camioneta pero el paisaje es hermoso y y pero bueno paciencia son gajes del del oficio y bueno se rompió la manija del freno y bueno tiene un poquito de pero más mal que tiene esta protección que la protege de todo bueno un saludo nos este nos dejo con este hermoso paisaje y 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 me vine me encantó este lugar porque hay tipo una casa donde se cubrían en el tiempo de la guerra toda hecha con piedras techo de piedra bueno ahí tiene un poco de fuerza de cemento, sí pero está en alto terriblemente y a veces me tengo que reparar un poco porque hay un montón de hay mucho viento, pero miren acá miren acá la crisis y qué peligro qué coraje al mío también miren qué es eso y ahí se metían los soldados a darle caña de la montaña me daban roja lamentablemente ha muerto mucha gente en esta zona y allá también hay otra caserta todo abandonada pero está bueno para venir a visitar y también recordar los momentos dramáticos nuestros de la humanidad bueno quería mostrarles el lugar creo que ya voy a empezar a a a a prender la bajada hace frío pero estoy muy bien cubierto y realmente si me quito con los guantes no tengo frío tengo esta cambra que es muy buena pero igual tengo otra más en la moto así que me la voy a poner así me cubre todavía mejor bueno creo que este es el último video ah no había otro pero bueno hay que ver si lo puedo si lo hago que es también de un precipicio buenísimo que está por ahí en el fondo pero bueno lo que pasa es que está en una curva y no no sé va a haber igual no hay nadie porque no sé si lo voy a hacer de todas maneras comparto con ustedes este este video ya hay esos caminitos que estamos viendo a ver si se puede subir arriba del techo de arriba del techo de esta casa porque está a ver veamos veamos el cambio como que aquí falta el aire o será que no no Gracias por ver el video.